Una vez que se hizo el scout, que se hizo el piloto, que vimos que la isla respondía al nivel de producción que nosotros tenemos en mente en la península y sobre todo Denys. Y también por el apoyo de las instituciones decidimos llevar a cabo, una vez que se comisionó Budi, llevar a cabo la producción prácticamente completa. Porque estamos hablando de un 70-80%, el resto se va a rodar en Inglaterra, pero en España solo se va a rodar en Gran Canaria. Y entonces decidimos constituir Gran Bavieca con el propósito de que Gran Canaria se convierta en un referente mundial de producción audiovisual. Quiero hacer hincapié que estamos hablando de producción audiovisual porque hay un hueco muy importante en lo que es la televisión, la producción, la televisión en general extranjera, porque todos sabemos que está cogiendo una importancia igual o mayor que el cine. Y ya no tenemos que hablar de series de televisión sino de series de ficción, porque luego se distribuyen en internet, te las puedes descargar. O sea, yo creo que la magnitud ahora mismo es enorme y por esta razón creo que no solo nos queremos concentrar en la producción de cine, sino también en la producción de televisión y el resto de audiovisual. Sí, bueno, está diciendo que está encantado de estar aquí en la isla, que el piloto ya se rodó el año pasado, se rodó para la BBC3, que es uno de los canales más pequeños de la BBC y les gustó tanto que también lo han subido al canal principal. También ha comentado que lógicamente ha subido por varias razones, por el tipo de comedia que ha gustado mucho, pero también porque les ha agradado mucho lo que era la isla, lo que presentamos nosotros del piloto que se rodó de la isla. Y eso fue a la hora de que pase del canal 3 al Prime, la que le llaman el Prime BBC. Sí, en el papel principal está Kaya Nova, que es una estrella en Inglaterra, que está más subiendo como la espuma, y Bradley Walsh, que ya es un actor muy reconocido y muy respetado en Inglaterra. Prueba de esto es, cuenta la anécdota, que cuando estuvieron en Puerto Magán hubo un montón de ingleses que paraban al actor porque le reconocían y es una estrella que nosotros aún no conocemos tanto fuera de Inglaterra, pero vamos, que obviamente va a ser una gran estrella y ya es reconocible en la isla debido a la gente que está aquí en la ocasión. Las primeras visitas a las localizaciones fueron en Lanzarote y en Tenerife, y ahí es donde, de repente, porque Ramas tiene historia en Lanzarote, y es donde gracias a la Film Commission les pudimos enseñar las localizaciones que había aquí en Gran Canaria y es, finalmente, creativamente, lo que más les ha gustado y lo que mejor les funciona. Sabemos que lo que quieren trasladar es que esto es una serie que la ha acogido la BBC y que esperan que vaya más allá, que sea la primera temporada de muchas, y tenemos el primer rodaje aquí, la primera relación con Gran Canaria de muchas que va a haber en el futuro. El rodaje de esta serie de ficción, como se ha dicho anteriormente, esto enlaza con el propósito que hemos ya resaltado y que hemos plasmado en realidades de que Gran Canaria, efectivamente, como continente en miniatura que es, pues efectivamente sea un plató natural para atraer este tipo de filmaciones, tanto de películas como de producciones audiovisuales de cualquier tipo. Yo quiero agradecer expresamente el esfuerzo, el trabajo que hace la Gran Canaria Film Commission, Carmen, al consejero de Turismo que nos acompaña, porque sin duda es una apuesta decidida y firme que tiene el cabildo de Gran Canaria por convertir efectivamente a Gran Canaria en ese plató de producciones audiovisuales y cinematográficas. No es un tópico decirlo, sino que es una realidad. Efectivamente, nosotros estamos en excelentes condiciones, tanto climáticas, que se puede rodar todo el año sin graves inconvenientes climatológicos, como incluso desde el punto de vista de apoyo de producciones locales, de técnicos que se van formando en la isla, se va creando una cultura y una formación desde el punto de vista de las grabaciones audiovisuales ciertamente muy importante. Y por eso yo creo que este camino, como se ha indicado también por parte de Denis y de Miguel Ruth, este es un camino que no es simplemente grabar algo, por importante que sea, y que desaparece después, sino que forma parte de una política de continuidad de que efectivamente Gran Canaria se convierta en una plataforma de producciones audiovisuales muy importante.